Autoridades municipales, policiales de la provincia y también de la prefectura que prestan servicios por estos días en la ciudad, se reunieron en el centro de monitoreo de seguridad, compartieron el registro de varios hechos delictivos esclarecidos gracias a los domo y se encargaron de puntualizar cuáles son los sitios donde las cámaras están distribuidas en el partido de General Pueyrredón. Lo que acabamos de hacer es entregar tanto al prefecto mayor Marios Cardoso como al comisario mayor Quintela los listados de todas las cámaras donde están ubicadas para que la coordinación de los esfuerzos de patrullaje que se están haciendo tengan en cuenta las cámaras de manera de no superponer una cámara que no deja de ser una manera de patrullar con las imágenes un lugar para que no se superpongan con los vehículos y con los patrullajes de manera que esté coordinado con la prefectura y con la policía. Y por otra parte entregarles a ustedes también como medios que cumplen el servicio de informar a la comunidad eventos que han sido detectados con las cámaras para que nuestros vecinos tengan constancia de que las cámaras están funcionando las 24 horas los 365 días del año. Y también lo queremos decir públicamente la invitación a todos los medios de prensa para que puedan venir sin previo aviso a la central de monitoreo en cualquier día del año en cualquiera de los horarios a verificar e informarle a la gente que las cámaras están funcionando y cómo están funcionando. Porque parece imprescindible esto porque sobre la situación en la que se está trabajando aparecen voces que quieren sembrar dudas sobre todos los temas. Pueden venir los medios de prensa, están invitados formalmente las 24 horas, los 365 días del año a verificar el modo de funcionamiento de estas cámaras, el monitoreo que hay sobre cada una de las cámaras con operarios municipales y esas cámaras son en definitiva los listados que acabamos de entregar a la prefectura y a la policía de manera que donde vigila una cámara que tenemos una persona cada cuatro, no dispongamos un patrullero o un patrullaje porque allí está viéndolo la cámara y se lo está controlando desde aquí de manera de hacer más eficiente el operativo que se está desarrollando en toda la ciudad en este momento. Y la calidad de las imágenes, por sobre todas las cosas, para que lo puedan ver nuestros vecinos que son nuestro principal desvelo y nuestro deseo de poder estar cerca y transmitir tranquilidad de que se está trabajando en un sentido concreto, la calidad de las imágenes son las que ustedes pueden registrar. La información que les entregamos, si tiene velado la parte del rostro es justamente porque la justicia así lo dispone, porque las leyes así lo exigen, pero en el momento que se están viendo las cámaras se puede ver el número de patente, se puede ver el número de la dirección de un domicilio, se puede ver un rostro perfectamente bien como ustedes mismos lo están pudiendo comprobar en este encuentro que estamos teniendo aquí con los amigos de la Prefectura y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.